La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré, tú eres toro, poderoso, eres grande y maestroso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, tú eres toro, poderoso, eres grande y maestroso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!